Están dos minutos de las nueve de la mañana, ¿seguimos en tema? Vamos a seguir hablando, sí, de la Caja de Profesionales, luego de que Cabildo Abierto ayer decidiera no dar sus votos en la Cámara de Diputados para acompañar el proyecto de reforma. Así que ahora, para tener la visión del Gobierno y conocer un poco qué va a ocurrir con la situación financiera de la Caja de Profesionales, recibimos ahora en la mesa a Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Bienvenido y buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar aquí, Pablo. Primera pregunta, ¿cómo valorás un poco lo sucedido en el día de ayer? Y la verdad con mucha pena y también con una sensación de decepción porque del Gobierno hicimos todo lo posible para responder a los planteos que los distintos partidos que integran la coalición presentaron corrigiendo, modificando un proyecto de ley que fue primero presentado a los partidos políticos hace ya un mes, un mes y pico, apenas estuvo pronto antes de que empezara la discusión parlamentaria. Nosotros recorrimos todos los partidos, incluida la oposición, fuimos a la sede del Frente Amplio a presentar los dos proyectos, el de bancaria y el de profesionales. Y después entablamos un diálogo particularmente con los partidos de la coalición en donde hubo propuestas y particularmente Cabildo Abierto presentó nueve puntos de los cuales siete fueron aceptados y los dos que no fueron aceptados era porque afectaban claramente el equilibrio financiero. O sea, bajar el aumento de los aportes de los activos y bajar la contribución de los jubilados, cuando uno sumaba ambos efectos, estamos hablando que afectaba una reducción de lo que queríamos corregir, que era un déficit del 100%, se bajaba en casi un 40%. O sea, era como que desandábamos el camino que habíamos iniciado. Entonces, esto fue trasladado a Cabildo Abierto y lamentablemente Cabildo optó por no votar, que los asumen, supongo yo, que asumirán su responsabilidad. Pero la responsabilidad es enteramente de Cabildo Abierto o el Poder Ejecutivo también. No, a ver, el Poder Ejecutivo hizo todo lo que realmente era razonablemente posible para obtener el voto de todos, porque también hablamos con el Frente Amplio. Le entregamos el proyecto de ley al Frente Amplio, tuvimos reuniones con el Frente Amplio la semana pasada, les informamos sobre cómo venían los cambios, y en el día domingo, el día antes de mandar al Parlamento las modificaciones, se las mandamos a ellos también, porque queríamos que esto saliera como salió lo de caja bancaria, es decir, con unanimidad. O sea que acá hay responsabilidad de los que no votaron, que son dos partidos, Cabildo Abierto y Frente Amplio. ¿Cuál fue la resolución del Frente Amplio en ese caso? Que no había acuerdo para votar dentro del Frente, obviamente son oposición, pero yo creo que era una situación que hubiéramos tenido todo el sistema político una mayor tranquilidad. De todas maneras, yo creo que hay que dar un mensaje de tranquilidad también a los afiliados de la Caja Profesional, en el sentido de que la Caja Profesional tiene viabilidad hasta la segunda mitad de 2025, nosotros vamos a hacer un monitoreo muy estricto para asegurarnos de que esas proyecciones sean correctas, pero claro, en el próximo periodo de gobierno va a haber, uno de los primeros temas de cualquiera, sea el gobierno que esté, es votar una ley que además va a tener un componente de mayor velocidad en los cambios que la que podríamos haber acordado si se hubiera votado ayer. Ahora, hicimos todo el esfuerzo, fuimos al Parlamento todas las veces que fue necesario, es cierto que hubo un mes, es verdad, pero también es cierto que nosotros venimos de un proceso de discusión muy complicado de la Ley General de Reforma, después en paralelo tuvimos que estar negociando los dos proyectos de las cajas para estatales y los decretos de aplicación de la Ley General, o sea que hicimos un trabajo realmente intensísimo, yo me saco el sombrero, además quiero decirlo, con la mayoría del directorio de la Caja de Profesionales que ha hecho un esfuerzo enorme, la verdad, nosotros tuvimos dos interlocutores en este periodo de gobierno, el directorio anterior que negaba, que miraba las cosas de otra manera y era imposible avanzar porque había, hasta tuvimos algún episodio de que pensaban dar algún beneficio adicional a los jubilados y la Caja estaba en una situación crítica, o sea, hasta ese punto estaba la genidad, la realidad, y después vino este directorio a partir de fines del 21 con el que pudimos intercambiar y lamentablemente no logramos los votos y bueno, esas cosas al final decide el Parlamento como corresponde y es verdad que en el proceso de negociación, lo hablábamos antes de iniciar la nota, es distinta la configuración de los actores en la caja bancaria que en la caja de profesionales. Para empezar, en la caja bancaria hay dos actores representativos de las partes, la asociación de bancos representa a los empleadores y AEBU representa a los trabajadores y a los jubilados. Se pusieron de acuerdo, nos pusimos de acuerdo como gobierno también con ellos y entonces el proyecto llega al Parlamento unánime y termina con el voto unánime de todo el sistema político. En caja de profesionales hay un problema originario que es que es una caja de trabajadores independientes, pero además de que no hay empleador, y ese ya es un problema, además los representantes de esos trabajadores independientes que son los gremios profesionales son N, son 10, 12, 15 y además hay agrupaciones de profesionales independientes y hay agrupaciones de jubilados y entonces la discusión es con el directorio... Estaba alcanizada, exactamente. Entonces llega con menos consenso, ustedes lo vieron ayer en las barras, había gente festejando, yo creo que equivocadamente, el fracaso del proyecto, pero había gente que estaba en contra. Ahora, para ir por partes, no parece menor el argumento de Cabildo Abierto y del Frente Amplio de que un mes para discutir las dos reformas, porque en definitiva también estaba la bancaria y había que mirarla más allá de que viniera con consensos, es nada de tiempo. Tenía que pasar por las dos cámaras, dos proyectos de ley que tienen sus complejidades. Sí, de todas maneras hubo el tiempo suficiente como para recibir las propuestas, los cambios, las correcciones. Fuimos, a ver, fuimos a las sedes de todos los partidos para informar antes de que empezara el tratamiento legislativo. El 5 de octubre fue la delegación del Poder Ejecutivo y estuvo largamente toda la tarde discutiendo y analizando los proyectos particularmente en la caja de profesionales que era el que tenía ruido, porque en el de bancaria ya con la primera visita a los partidos sabíamos que había consenso. Y así fue y ya tiene media sanción y va a ser votado seguramente mañana en el Senado y se va a convertir en ley. Entonces, el de caja de profesionales fue discutido en el Parlamento, pero después tuvimos varias reuniones con los diputados de la coalición, donde escuchamos sus planteos, sus aportes. Hubo una reunión muy extensa el jueves siguiente, el 12 de octubre, con todos los diputados de la coalición y a partir de ahí esperamos las propuestas de cambio. Esas propuestas de cambio llegaron el miércoles siguiente, es decir, el miércoles pasado, y rápidamente el Poder Ejecutivo les dio respuesta y ahí es donde llegamos a que el Partido Colorado se encontró satisfecho con las respuestas. Y la verdad, Cabildo, nosotros pensamos que iban a aceptar porque quedaron solo estas dos cosas, que al final es un punto más menos de incremento del aporte de activos y una baja, es así, mucho más fuerte y además a plazo fijo del aporte de los jubilados. Ahí teníamos una gran diferencia. Cuando tú sumas esos dos componentes, se te cae la ecuación del proyecto. Por eso les dijimos, miren, esto, lo demás todo, ok, pero esto no lo podemos hacer. Uno de los argumentos de ellos es el tema del compromiso de no aplicar más impuestos, ¿no? El compromiso del gobierno de no aplicar más impuestos y lo tomó como un impuesto a los jubilados. Claro, pero votaron la bancaria, ¿o no? La bancaria mantiene, digamos, genera un nuevo aporte de los jubilados. Pero además es inevitable... O sea que ese compromiso electoral de alguna forma para los bancarios cayó. Es que no es un impuesto, es un aporte a su propia caja. Acá hay un tema que me parece que es importante establecerlo. Estamos hablando de dos colectivos que tienen su propio régimen de seguridad social interno y que por supuesto que se rige por leyes, pero acá lo que estamos acordando es un aporte de los jubilados para mantener su propia caja. No es un impuesto en el sentido técnico del término. El impuesto es un gravamen que hace el Estado para los ciudadanos para incorporar fondos que tienen que ver con el aporte de rentas generales. Ese es el destino de los impuestos en general. Y esto es un aporte específico para sostener su propia caja de un colectivo. Entonces era bastante fácil de entender. Nosotros hicimos cambios, porque además la primera propuesta del Poder Ejecutivo, que en realidad venía del directorio de la caja de profesionales, era un aporte, digamos, progresivo según el monto de las jubilaciones. Algunos dijeron, no, pero entonces estamos perjudicando a los que más aportaron. Tomamos nota, hicimos una modificación y la propuesta final fue tasa plana. Tasa plana, que promedio era el 7%. La tasa pasaba a ser el 7%. Después, a pedido del Partido Colorado y también de Cabildo, se acordó que los dos primeros años fueron un 6%. O sea, todas esas cosas ocurrieron en el marco de un diálogo y una negociación como ocurre siempre. La lectura, de todas formas, que se alentaba desde el Frente Amplio, o ayer en sala, era en realidad no había una voluntad de que esto saliera, porque si no se hubiesen impreso otros tiempos de discusión, cuando por lo pronto el proyecto de la caja de profesionales, que todos a priori sabían que era el más complejo, ya estaba pronto o por lo menos había sido presentado y había sido dialogado y más o menos acordado entre el Ejecutivo y el directorio de la caja a fines del año pasado. Dos cosas, dos cosas. Si eso es así, es porque ellos lo conocían. O sea que el argumento vale para ellos también. Desde fines del año pasado, todos sabíamos cuál era el anteproyecto de la caja de profesionales. Un año, entonces. O sea que no es que no tuvieron tiempo. Pero la discusión formal se da en el Parlamento, ¿no? Segundo, después se acuerda la ley general, que habla de una convergencia. Eso lleva a la necesidad de que esos proyectos, tanto el de la bancaria como el de la profesional, tuvieran que ser corregidos y remodelados para que fueran en la línea de convergencia con el régimen general. Eso llevó su tiempo. Y hubo algunos planteos del directorio de la caja de profesionales que fueron atendidos por parte nuestra sobre los procesos de transición y los tiempos de transición, que se llevaron también un tiempo. Entonces, ustedes pónganse en el lugar del Poder Ejecutivo, que de repente, después de todo lo que significó el esfuerzo del acuerdo para la ley general de seguridad social, que se votó el 3 de mayo de este año, enseguida entramos con tres cosas. El proyecto de ley de la caja bancaria, que además en la caja bancaria recién a fines del año pasado se aceptó que había un problema, o sea que empezamos a negociar de cero. El proyecto de ley de la caja de profesionales y los seis decretos que tenían que estar prontos para el primero de agosto, que entraba en vigencia la ley general. Todo eso al mismo tiempo. Entonces, la verdad, hicimos todo, y además del plazo constitucional que nos estaba apretando inexorablemente. ¿La sugerencia de la Comisión de Expertos era este orden de discusión o era al revés? ¿Era justamente atender caja bancaria y caja de profesionales y después la ley general? La lógica era que nosotros teníamos que calzar esas dos cajas con problemas después de tener el marco general, porque corríamos el riesgo de construir un escenario que después se modificaba por el régimen general y era imposible incorporar en la ley general que ya tenía una enorme complejidad y que se tramitó entre octubre del año pasado y mayo de este año, teníamos que tener ese marco general para después colocar las piezas de las dos cajas que no permitían quedar igual hasta que hubiera la convergencia. Entonces, había que corregir. Otro de los planteos que aparece es, ¿por qué no hacer los aportes de acuerdo a lo que cada profesional percibe, en vez de utilizarlos? Yo creo que ese es un tema, un problema de diseño histórico de la caja de profesionales. La caja de profesionales fue diseñada en un tiempo donde el mundo profesional era otro, el mundo profesional estaba compuesto por muy pocas profesiones, todas con una trayectoria laboral más o menos parecida. Entonces, la idea de honorarios fictos era una idea que tenía más vínculo con la realidad. Pasar a la contribución por honorarios reales era un salto mortal, ¿no? Igual es medio raro, porque ¿cuándo los fictos tienen alguna vinculación con los reales? ¿Sabes? Por definición no es. Exactamente. Para algunos los honorarios fictos están por debajo, para otros están muy por encima. Por eso es algo que arranca mal. Lo que pasa es que el riesgo que teníamos nosotros es que cambiar estructuralmente la caja en un momento donde está en riesgo de cumplir con sus obligaciones era un triple salto mortal. Porque si te salía mal, catástrofe, ¿no es cierto? Entonces, ir a un régimen de declaración por honorarios reales era un riesgo de desfinanciación, porque no sabemos bien... Pero si está desfinanciada la caja. ¿Cuál es el riesgo de desfinanciación de algo que se puede agravar? No, no, de agravar, de agravar. O sea, de que el remedio fuera peor que la enfermedad. Es decir, que con la idea de que se aporta por honorarios reales, de repente la declaración de honorarios reales determina que los aportes caen. Pero ¿cuál es el implícito de eso? El desfinanciamiento aumenta. ¿Es de que subdeclares los profesionales? Puede pasar eso, puede pasar eso, porque es difícil de controlar. ¿Hay que tomarlo lo mismo para las declaraciones juradas de irrepentido? Puede pasar eso, puede pasar que definitivamente haya muchos profesionales que están, digamos, porque no te olvides que el 40% de los profesionales que aportan, aportan voluntariamente, es decir, no tienen un ejercicio liberal de la profesión que los obligue. Pero eso lo podrías dejar en el régimencito, ¿no? Bueno, pero ahí venía, ¿cómo hacía? O sea, todas esas modificaciones más estructurales eran de riesgo. También había planteos que decían, no, pero que todos los profesionales que son dependientes pasen a la caja. Bueno, eso era una situación muy complicada porque implicaba, por ejemplo, que trabajadores que hace años que vienen aportando al BPS, se los trasladaba a la caja de profesionales, ¿qué pasaba con la jubilación acumulada en el BPS? O sea, eran todos de un nivel de riesgo. Esto es lo que pretendió ser, lamentablemente no lo logramos porque no hubo votos, pero pretendió ser un rediseño dentro de un diseño general que tiene problemas, pero que de alguna manera le daba vida por un tiempo aumentando las contribuciones de activos y poniendo un aporte de pasivos y yendo, sí, a una convergencia más rápida de los parámetros. Porque hay que ubicarse, ¿no? Hoy la caja de profesionales tiene reglas de juego bastante más favorables que el resto de la población. Es decir, el cálculo, porque así como tiene que aportar sobre honorarios fictos, también el cálculo del haber jubilatorio se calcula sobre los últimos tres años. O sea, sobre la categoría profesional en donde está aportando. Mientras que las personas que son la enorme mayoría que aportan al BPS, les calculan sobre los 20 años. Una pequeña diferencia. La tasa de reemplazo es 45 en régimen general, es 50 para los profesionales. Entonces, todas son normas que explican en parte por qué tenemos un problema de financiamiento. Entonces, lo que estábamos buscando es, miren muchachos, vamos a corregir esto para darle viabilidad y ponerla en línea para la integración con el régimen general. El diputado Martín Sodano que nos está mirando dice que Cabildo pone una serie de fechas que el 10 de octubre le presentó un proyecto completo al Poder Ejecutivo con todas las modificaciones que proponía Cabildo y luego hubo... El 12 tuvimos una reunión... Exacto, en la cual se trabajó... Muy larga, muy larga. Propuestas de Cabildo. Sí. Y le dimos respuesta a muchas de esas cosas. Y luego dice que el ministro faltó una reunión aproximadamente por el 17 de octubre que estaba prevista para tratar este... Sí, pero estuvo todo el equipo de conducción y se trabajó toda la tarde. Yo estuve monitoreando, no pude estar por razones de agenda, pero esa reunión fue... A ver, también puedo decir que Cabildo desde el martes de la semana pasada se tomó un tiempo extenso para darnos respuesta de... Porque al final hubo un planteo final, más allá de todas las cosas que dice el diputado Sodano con respecto al proceso de... O sea, lo que él dice es que Cabildo trabajó seriamente y entregó a las propuestas... Y nosotros también. Y cuando termina el planteo final, que son nueve puntos, nueve puntos nos lo envían, creo que a las 10, 11 de la noche del miércoles, nosotros empezamos a trabajar para dar una respuesta y definitivamente acordamos que fuera el presidente de la República el que le diera la respuesta y eso ocurre en el fin de semana. Y la respuesta es, de los nueve puntos, siete sí. Y los dos que no, es porque nos desbalanceaba la ecuación financiera de la caja. ¿Hay una negociación posible en un punto intermedio o algo así? Bueno, habíamos conversado, todas esas reuniones a las que refiere el diputado fueron para eso, para encontrar puntos intermedios y para encontrar soluciones. Pero al final, esas dos cosas, esas dos cosas, la verdad era imposible de atender para no terminar votando algo que al final no resolvía el problema de fondo. Y con el Frente Amplio hubo negociaciones similares, más allá de la presentación inicial del proyecto, hubo negociaciones para ver... Tuvimos una reunión con algunos diputados el jueves de noche, les informamos el estado de las negociaciones en la coalición y cuáles serían los cambios que haríamos, y les manifestamos el interés de que hubiera una solución por unanimidad, que hubiera sido el ideal. Y el domingo le mandamos, el mismo día que le mandamos el proyecto que al otro día enviamos formalmente al Parlamento, le mandamos el articulado al Frente Amplio, igual que al resto de los partidos, para que todos tuvieran la información y ratificamos nuestro deseo de que fuera incorporado por el Frente Amplio como un apoyo. Pero bueno, no fue así. Usted decía que había que mandar un mensaje de tranquilidad a los profesionales ahora, que se va a estar monitoreando la situación. A priori, la Caja tiene reservas o cómo pagar las jubilaciones hasta mediados del 2025. ¿Qué pasa si esos números cambian en los próximos meses? Obviamente, vamos a tener que tomar cartas en el asunto y buscar alguna solución. Es claro que en Uruguay, más allá de las normas, porque la ley de la Caja de Profesionales dice que el Estado no es responsable por la continuidad, digamos... Hoy, por ley, el Reta General no debería poner dinero en la Caja de Profesionales. Pero la Constitución también tiene normas que establece que el Estado tiene que asumir responsabilidades por las jubilaciones y pensiones de los ciudadanos. Entonces, si hubiera un desvío, si empezara a ocurrir un desvío de la proyección, la proyección habla del segundo semestre del 2025, sin duda que vamos a tener que tomar cartas y buscar alguna solución. ¿Y eso qué sería? La verdad que hoy, al otro día de haber rechazado el Parlamento la propuesta nuestra, no está arriba de la mesa. Lo que sí yo creo que hay que darle un mensaje a los afiliados y a los jubilados de que la Caja, sus reservas están obviamente consumiendo para mantener el equilibrio y para cumplir con sus obligaciones, pero alcanzan a mediados, segunda mitad del 2025. No es por donde van las proyecciones, y eso es importante remarcarlo, pero en la medida de que constitucionalmente no hay un proyecto de ley por el cual los profesionales pongan más dinero para la Caja, la única alternativa en caso de que ese desvío se dé es que sean restas generales. Yo prefiero sobre eso no opinar, porque me parece que hay un escenario nuevo a partir de ayer, lo tenemos que analizar, evaluar, y sobre todo decir, bueno, lo que ha pasado es que fracasó este proyecto, de todo lo que generó el cambio, la verdad hay un sistema de seguridad social totalmente distinto a partir de este gobierno al que había antes, y eso ha significado corregir un montón de problemas y de riesgos, lamentablemente esta pieza, la última, no se logró completar, pero el gobierno obviamente toma nota y va a buscar soluciones si las urgencias existieran, pero vamos a suponer que no van a existir. Ahora hay dos proyectos, el del Poder Ejecutivo y el de Cabildo, eso es lo que está sobre la mesa, no pudieron conseguir un voto. Cabildo no tiene un proyecto, Cabildo tenía exigencias. Es el del Poder Ejecutivo con esas dos exigencias. Digamos así, exigencias que como ha ocurrido históricamente, me llevan todo, no voto, me parece. Pero, ¿qué valoración? No, pero quiero terminar la pregunta, por un lado, se siente frustrado con eso, evidentemente, parecería... La verdad que lamento, porque hubiera estado muy bueno que hubiéramos llegado a este punto diciendo, bueno, está, todo el régimen de seguridad social... Pero se siente frustrado con la actitud de Cabildo, digamos. Sí, a ver, yo, la verdad, nada, nosotros, y aquí hablo como partido independiente, formamos parte de la coalición y hemos tenido siempre una actitud bien distinta. Pero es la gente la que va a evaluar eso en su momento, cuando la ciudadanía resuelva evaluar lo que cada quien hizo en estos años. Yo quería preguntarte sobre eso, justamente. ¿Qué valoración haces sobre esta conducta casi sistemática de Cabildo Abierto, de cuando hay una propuesta del oficialismo, la rechaza, muestra resistencia, no la acompaña? Pienso ahora en esta reforma de la caja de los profesionales, pero está la reforma jubilatoria que también montó ciertas resistencias, las mociones a las interpelaciones de los ministros, la interpelación de Santo Grande, la rendición de cuentas. Lo que dije, y aquí hablo como partido independiente y no como ministro, porque no quiero comprometer al gobierno en esto, esto es una definición del presidente. Yo creo que hay conductas y conductas. Nosotros creemos que integrar una coalición implica asumir responsabilidades y actuamos en consecuencia. Hay otros actores que tienen otra manera de ver las cosas y lamentablemente se refleja en todo lo que tú acabas de denunciar. ¿Y te imaginás en un futuro siendo de nuevos socios de una coalición? Yo creo que la coalición tiene para adelante muchas cosas para seguir avanzando. Estoy convencido de que se han logrado cambios muy relevantes, entre ellos la reforma de la seguridad social, la transformación educativa, la reforma del Estado, quiero decir, pasó bastante inadvertido, pero la rendición de cuentas aprobó la carrera en la administración central. Es un paso muy significativo, impulsado por Conrado Ramos desde la Oficina de Servicio Civil. Sigue pendiente seguir avanzando en la reforma del Estado, seguir avanzando en lo que significa la inserción internacional. Y del otro lado, lo quiero decir con franqueza, me preocupa enormemente que un partido que gobernó 15 años y que pretende volver al gobierno frente a un tema tan relevante como el tema de la seguridad social, demuestre cada vez más que tiene posiciones totalmente contradictorias al punto de que se lava las manos frente a un plebiscito que en caso de juntarse las firmas va a ser la definición entre la catástrofe, la catástrofe del sistema, su inquietud, pero esto no lo digo yo, yo he leído economistas de izquierda que analizando el plebiscito dicen que si sale el salto en el gasto, en vez de contenerlo como lo hace esta ley que se votó en el Parlamento, va a ser un salto catastrófico de 4, 5, 6 puntos del Producto Bruto Interno y frente a eso libertad de acción. La verdad, la verdad, es una omisión de parte del Frente Amplio muy grave, muy grave. Es que hay sectores que están a favor. Justamente. ¿Cómo se solucionaba eso? ¿Eh? ¿Cómo se solucionaba teniendo sectores a favor? Pero a ver, yo creo que un partido que pretende gobernar y que dice que tiene respuestas para los problemas principales y la reforma, la seguridad social, el régimen de jubilaciones y pensiones es un tema en Uruguay muy importante, digan libertad de acción, la verdad, eso se lo tenés que preguntar al Frente Amplio. Pero en materia de seguridad social es claro que es difícil construir unanimidades y no estaríamos hablando aquí de que no se pudo generar una reforma de parte del oficialismo para una caja que se queda... Hicimos una gran reforma y la sacamos, y la sacamos con el voto de toda la coalición. Hicimos una gran reforma muy importante. Era más grande cuando entró... Y también la de la caja bancaria y lo único que nos quedó ahí fue la caja de profesionales. Pero ¿qué prueba? Prueba una coalición que lleva adelante un proyecto. Del otro lado, lo que yo conozco es un llamado al diálogo si ganan para ver qué hacen. Después de haber dialogado dos años y medio, porque durante todo el proceso de esta reforma que se votó, hubo dos años y medio de diálogo. Entonces, cuando yo escucho el otro día a Vergara hablar pestes del plebiscito y sin embargo al mismo tiempo en el mismo reportaje dice que le parece bien la libertad de acción, ¿quién lo entiende? Es esquizofrénico el razonamiento. Porque si yo creo que la reforma va a generar grandes afectaciones y al mismo tiempo me parece bien que mi partido diga libertad de acción... ¿Pero qué hago? ¿Le prohíbo al Partido Comunista y al Partido Socialista? No sé, es un problema de ellos. Claro. Que hay que preguntarle a ellos. Está bien, pero ¿cómo sería la solución? Yo digo que tienen una contradicción muy grave que le pone entre signos de interrogación qué pasaría con la seguridad social si el Frente Amplio gana. Y eso es una respuesta a la otra pregunta tuya que es la coalición para adelante. Sí, la coalición para adelante tiene una agenda por delante relevante. Pero ha tenido sus contradicciones también entre los socios. Y va a seguir habiendo porque hay una diferencia. En la coalición somos partidos. El Frente Amplio es un partido y sin embargo tiene esos niveles de contradicción más grandes que una coalición. Bueno, es una coalición también, ¿no? Que lleva muchos años y con lo cual también es movimiento. Pero es una coalición y se ve claramente. No tiene varios partidos con... Pero votan todos juntos. Bueno. Una coalición permite este tipo de diferencias que tenemos en la coalición. Bueno, eso puede ser leído como un... Para allá y para atrás. También tiene sus bancadas. Eventualmente podría votar separadas. En algunas ocasiones rarísimas pasan. Pero hay certezas que yo creo que la ciudadanía hay que tratar de darles. Que tiene que ver con temas muy de fondo. Y además, lo último, si el plebiscito este llegara a prosperar es un freno a la posibilidad de redistribuir el gasto en el sentido de la infancia, de las nuevas generaciones, del gasto en educación. Todo eso empieza a quedar totalmente trancado porque el incremento del gasto en seguridad social es totalmente contrario y en sentido inverso al que pretendemos con la reforma que se votó. ¿Usted prefería que Vargara no hablara en contra de la reforma? No, no. Me parece bárbaro que esté en contra. Me parece bien. Nada más que el problema es cómo hace para convivir con un partido que tiene en el mismo partido gente que dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Acá no es un problema de un punto más, un punto menos del aporte de los jubilados. Es un tema gordísimo. El Partido Independiente tiene más coincidencias con Cabildo Abierto de las diferencias que hay en la interna del Frente Amplio. Con el plebiscito de la Secretaría Social la distancia es astronómica. Nos parece una barbarie. Una barbarie. Me parece la peor hipótesis. Además, me parece raro todo cómo terminó porque en el PIT-CNT había tres posiciones y había una que también iba por el lado del plebiscito que era derogar la ley que me parece también francamente muy equivocada. pero esta era la peor posible. Poner en la edad en la Constitución de la República y eliminar el sistema de mixto de ahorro previsional, confiscarle a un millón y medio de personas sus ahorros que tiene en su cuenta personal de toda la vida para el día que se jubile. Es una barbaridad. Pero en líneas generales... Libertad de acción frente a eso es increíble. Sin desmerecer la importancia capital que tiene el tema de la seguridad social sobre todo por lo último que usted señalaba de que en la medida que crezca el gasto por ese lado después hay otros frentes que no se pueden atender que son iguales o más importantes. Que son prioritarios. Pero sin desmerecer entonces la importancia que tiene este tema ¿Usted entiende que las diferencias entre Cabildo Abierto y el Partido Independiente son menores a las que tienen los extremos del Frente Amplio? Yo creo que la coalición tiene un nivel de coincidencia más allá de toda la lista que presentaban son menos fuertes salvo algunos temas como el pasado reciente donde ahí tenemos diferencias que tampoco son menores notorias que no son menores la importancia del tema que no son menores pero más allá de eso que no forma parte del acuerdo porque la coalición lo que tiene a diferencia de un partido es que acuerda en lo que está escrito en el compromiso por el país y en el resto cada uno hace lo que le parece ¿no es cierto? En cambio en un partido se supone que el programa entero es como un acuerdo ¿te parece que el Frente Amplio una chiquita para no abrirnos mucho más del tema ¿te parece que el Frente Amplio el Real Frente Amplio es el que está más inclinado hacia una política radical asociada a los comunistas socialistas PIT-CNT o esa izquierda liberal o más moderada representada por Vergara y otros exponentes lamentablemente yo lo que noto es que con respecto al pasado el Frente Amplio ha ido perdiendo peso del lado de los sectores más moderados cada vez hay un desequilibrio mayor hacia las posiciones más radicales y eso se expresa en no poder tener una respuesta categórica frente a un semejante disparate ¿esa izquierda liberal encuentra un espacio más cómodo dentro de la coalición oficialista o dentro del Frente Amplio? nosotros somos un partido de centro izquierda nos sentimos socialdemócratas sentimos que hay un espacio dentro de la coalición que nosotros reflejamos y sentimos con mucha honestidad y sin sin hacer alarde que sin el partido independiente probablemente esta coalición hubiera estado más a la derecha hoy es una coalición de centro esa es nuestra interpretación estamos convencidos de que ese es el camino es la resultante de lo que ha sido el gobierno de estos años un gobierno de centro que está tironeado hacia la derecha y tironeado hacia el centro izquierda ahora no lo sigo provocando perdón pero razonando sobre esa línea en la elección pasada la candidatura de Talvi de alguna manera también aportó un 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 caudal de centro o que o que llevó más al centro a la coalición no está más estamos nosotros no por eso no se sabe que va a haber en el partido colorado los candidatos que aparecen muchos de ellos no 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 tienen ese perfil que tenía Talvi están ustedes una mala votación del partido independiente haría que la coalición fuera a la derecha notoriamente yo creo yo creo que nosotros vamos a tener una de las claves del equilibrio de la del próximo periodo de gobierno si la coalición renueva mandato y por eso el peso del partido independiente que además está ahora sostenido además porque ya no somos un partido parlamentario somos un partido que ha mostrado capacidad de gestión y cuando se evalúa la gestión de gobierno ministerio de trabajo y mujeres junta nacional de drogas oficina de servicio civil medios públicos yo creo que el balance es un balance para nosotros muy favorable y creo que la gente lo va a valorar lo va a valorar y lo va a expresar en las urnas dentro de un año justo dentro de un año chiquitita y última porque tenemos que terminar al frente amplio siempre se le ha criticado mucho por parte de la hoy coalición la mano de yeso siempre ha sido criticado por la mano de yeso y una vez que no no va por el lado de la mano de yeso se lo critica por tener diferencias y entonces ahí cómo conviven el problema es que justo en esto que es tan grave desde mi punto de vista estoy convencido de la gravedad es bravo la libertad de acción porque estamos hablando de la confiscación de los fondos de un millón y medio de ciudadanos que pierden que se le van a sacar sus ahorros para poner un bolsón común que nadie sabe cómo se va a repartir o sea que aquí sí debió haber que van a poner la edad de retiro de 60 años que es en la constitución que es trancar las posibilidades de solventar el régimen de seguridad social entonces es un tema muy muy gordo porque uno puede tener diferencias entre la tasa de aporte de los activos de la caja de profesionales o el impuesto a los jubilados de la caja de profesionales pero esa es una diferencia esto otro es una cosa ¿iría el partido independiente a buscar alguna figura del frente amplio vinculada a la izquierda liberal para integrar sus filas? nosotros estamos abiertos recientemente ingresó Juan Pedro Mir al partido que viene de allí y que expresó con mucha claridad cuál fue la razón por la que dio el paso y nos deja muy contentos y además está aportando de manera muy significativa en su área de especialización pero también va a aportar a nivel político capaz que haya alguna otra ojalá ministro Pablo bien un gusto muchísimas gracias muchas gracias ahora cuando son las 9 todas las 9